El ministro de seguridad Gustavo Villatoro anunció la captura de tres sujetos sujetos que están siendo acusados por el delito de homicidio en la colonia de Chanandú, esto en San Miguel, un delito que ocurrió el pasado sábado. El ministro de seguridad Gustavo Villatoro anunció la captura de tres hombres que están siendo acusados por el delito de homicidio en la colonia Chanandú de San Miguel, ocurrido el pasado sábado. No vamos a permitir que ningún asesinato quede impune. Aquel que cobardemente le arrebate la vida a otros hermanos será sometido ante la justicia. Entiendan, la vida de los salvadoreños se respeta, publicó el funcionario en su cuenta de X. Según Villatoro este fue un trabajo en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que capturaron a los tres sujetos que fueron identificados como Héctor Leonel Molina Díaz, Wilmer Alexander Flores Treminio y Moisés Meriano Benítez Maltes. Estos miserables deberán pagar con décadas de prisión los tiempos de impunidad que quedaron en el pasado, escribió el ministro. La madrugada del sábado, la policía informó que procesaban la escena también de un homicidio en la colonia Chanandú en San Miguel, donde un hombre fue atacado con alma blanca. Además, el pasado jueves 26 de octubre, la policía reportó el deceso de una mujer en Soñapango, San Salvador, en la colonia 22 de abril, por lo que empezaron con las investigaciones para dar con el responsable. Según las autoridades, el responsable fue identificado como Carlos Adelson Guzmán de 36 años, quien ya fue capturado en San Batolo y Lopango, e incluso se le encontró el teléfono de la víctima y este será remitido a la Fiscalía General de la República para que pague por sus acciones. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.